La amenaza de colapso de los tribunales españoles es cada vez más grave y real, ya que los letrados de la Administración de Justicia mantendrán la huelga iniciada el pasado 24 de enero. Este parón indefinido se venía advirtiendo ya por los paros parciales de los meses anteriores. La huelga tiene como objetivo, tras los intentos de regularizarlo en 2021, conseguir las mejoras retributivas y laborales que llevan pidiendo más de 10 años, momento en el que el Gobierno les atribuyó más competencias laborales. Nosotros confiamos en que a vida cuenta la trascendencia y que lo que está afectado no es ni más ni menos que la Administración de Justicia, actualmente paralizada en un 80%, que pronto surja una voluntad efectivamente negociadora por parte del Ministerio, lo cual podría cambiar totalmente lo que es el decorado de esta situación. Aseguran que se están cumpliendo los servicios mínimos, aunque la provincia ya está sufriendo los paros con más de 152.000 juicios y visitas suspendidos. Los letrados afirman que no quieren perjudicar a los ciudadanos y explican que los casos más urgentes y las tramitaciones más necesarias se están ejecutando sin retrasos. Bien, son establecidos servicios mínimos en todos los órdenes, en lo que es lo relativo a la estuetera de los derechos fundamentales y lo que son las medidas cautelares. En ese sentido, una petición de alejamiento sí que es atendida. La multitud de quejas que tienen los ciudadanos y que nosotros nos solidarizamos y entendemos, el punto de partida es que aquello de lo que se quejan no se ha incluido como servicio mínimo. Entonces, en ese sentido, si el compañero está de huelga o estamos de huelga, nosotros estamos al cumplimiento estricto responsable de lo que es los servicios mínimos, que es lo que tenemos la obligación. Los letrados de la Administración de Justicia denuncian el trato recibido por parte del Ministerio de Justicia durante las negociaciones, afirmando que incluso les invitaron a salir de la sala para poder atender la siguiente reunión.